El día de hoy compraremos una niñera en la Deep Web Así es chicos, el día de hoy vamos a comprar una niñera como están viendo en pantalla Tenemos varias niñeras de la Deep Web, de las cuales tienen características muy extrañas Oye, espera, pero esto es una mala idea, ¿no recuerdas lo que pasó con lo anterior que contratamos? Sí, lo sé, pero quiero probar ahora algo diferente, algo que pues nunca se había visto antes Y es que como pueden ver, hay varias opciones, o sea, si elegimos a esta por ejemplo Déjenme seleccionarla Voy a observar que tiene el nombre muy extraño, o sea, ni siquiera entiendo el nombre Dice que mide un 80, o sea, es bastante alta esta Oh my god What, sí, dice que pesa 85 kilogramos y tiene la edad de 65 años No sé, esto está muy extraño amigos, a ver Y aparte dice que como característica especial, adora a los niños y las galletas ¿Por qué? Bueno, es una niñera, obviamente le tienen que gustar, pues, cuidar niños y darle galletas No sé, aún así se ve muy extraño Mira, esta otra que tenemos aquí dice, bueno, el nombre igual no lo puedo leer Dice que pesa 75 kilogramos, que tiene la edad de 40 años y que le gustan los postres Qué miedo amigos, no sé, esto está demasiado raro Oye, mira, 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 yo creo que compraremos esta Aquí están todas las características como pueden observar Pero lo más importante es que vale 20 mil Andy, ¿qué? No sé Es un montón Vamos a comprarla Eso es mucho No, 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 no No sé si nos estafen, eh Dijimos que solo íbamos a ver Bueno, vamos a comprarla chicos Pero Voy a pagarla en este momento ¿Por qué nunca me haces caso? Y vamos a descubrir qué sucede Chicos, ya hemos hecho el pedido Ya compramos a la niñera la Deep Web Ahora solamente se supone tenemos que esperar Porque, bueno, no sé a qué hora exactamente llega O cómo vaya a ser esto No lo sé chicos Es la primera vez que compramos una niñera la Deep Web O rentamos, no lo sé chicos Realmente no sé exactamente qué es lo que vaya a pasar Yo creo que a lo mejor es como el payaso Ya ves que el payaso, bueno, no, no tardó nada Sí, no, las otras cosas que hemos comprado en la Deep Web A veces no tardan A veces han tardado como dos días No sabemos si esta sea hoy Pero ahí decía que más noche O sea, que por la noche Se supone tiene que llegar Pero no sé amigos Eso muy temprano Realmente van a dar las 7 apenas Son exactamente, o sea, 6 y cachito Así que no sé amigos No sé realmente si ya vaya a llegar o no vaya a llegar Pero Uff, tengo muchos nervios Andy Tengo muchos nervios Oye, pero tengo miedo ¿Qué nos va a hacer? No sé Sí, 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 no sé si sea mala O sea, buena Bueno, es de la Deep Web Así que yo creo que mala ¿Pero sabes qué? ¿Qué? Yo creo que se va a enojar Porque a lo mejor viene buscando niños Y pues no somos niños Entonces Pues también No sé, no sé chicos Tengo miedo Chicos, ya son las 8 de la noche Y bueno, Andy está aquí armando un Lego Estamos como que matando el tiempo Porque no sabemos exactamente a qué hora vaya a llegar O si ya va a llegar en algún momento No lo sabemos chicos Pero mientras pues estamos aquí jugando tantito Andy, ¿tú qué opinas? Es que ya tardó mucho Y yo no sé hasta cuándo va a llegar Porque de hecho ya está lloviendo también Sí O sea, ya empezó a llover Entonces No sé Tengo mucho miedo Sí va a dar demasiado miedo Sí, demasiado Pero bueno chicos Vamos a seguir esperando Chicos, ya son las 10 de la noche La verdad es que Hemos estado esperando Bastante tiempo Yo no sé exactamente Si de verdad vaya a venir O no vaya a venir Pero Oye Y si nos estafaron Nada más nos robaron No sé A lo mejor nada más nos estafaron Nos robaron el dinero Pues sí Pero pues no sabemos chicos Yo creo que hay que seguir esperando Y vamos a Pues no sé A ver si esto es real Ya casi es medianoche Y tengo nervios Porque siento como si Una sensación rara Estuviera aquí ¿No? ¿No sientes? ¿Sensación rara? Sí, no sé Como si Algo o alguien fuera a llegar No sé A mi voz Tengo muchos nervios Yo creo que hay algo Yo creo que son como ansias De que ya quieres que llegue Sí, tal vez Porque yo ya estoy demasiado cansada Tengo mucho sueño Y Ya perdí las esperanzas De que llegue La verdad Pues sí Pero bueno Bueno amigos Vamos a seguir esperando Andy 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 Acaban de tocar Acaban de tocar ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Andy? ¿What? Hay alguien allá afuera Espera No voy a salir No voy a salir Espera Déjame contestar Déjame contestar ¿Cómo vas a contestar? Déjame contestar No, no vas a Oh ¿Qué, qué, qué? Se está acercando Oh my God ¿What? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una persona? No sé ¿Es una persona? No sé ¿Es una persona? No sé Andy ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? No, 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 no vamos No sé No abras Eso está muy raro No abras No abras No Ay, es que se está acercando Qué miedo Qué miedo amigos Qué miedo Qué miedo No, 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 no No vamos a abrir No vamos a abrir No 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 Hay que quedarnos aquí Sí No, 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 no Qué raro Esto estuvo muy raro Andy Pero no, no, no Hay que abrir Yo siento que no hay que abrir Otra vez Otra vez Otra vez A ver, espérate Rápido, rápido Rápido Rápido, va a resonar Prende la luz No se puede Prende la luz What? Andy, se fue la luz Espera Se fue la luz Prende la luz Eh Ya no sirve No sirve ¿Qué? ¿Qué está pasando? Se escuchó algo allá atrás Sí Se escuchó algo allá atrás Escuché, escuché Escuchaste Escuchaste Amigos Amigos Chicos, se está escuchando algo de este lado Se está escuchando algo de este lado Pero no sabemos qué es Ustedes acaban de ver Cómo primero estaban Nos tocaron la puerta Y luego ya no hay nadie Ya no había nadie Sí, ya estaba ahí Y de pronto se fue la luz Sí Pero no sé si se fue la luz en toda la casa A ver, voy a acá Espera, espera, espera Espera Voy a asomarme No, no me dejes Espera A ver, ven Ven, ven, ven Chicos Esto está muy raro Espera, espera Alumbra Alumbra, alumbra, alumbra A ver Voy a ver si prende la luz No prende No prende Chicos, esto está muy raro A ver, agarra la cámara Voy a asomarme No, espera, espera Muy rápido Espera No, no te vayas No, no me dejes aquí Pato Pato ¿Qué hay? Nada ¿Cómo que nada? No hay nadie ¿Nadie? Nadie No hay nadie afuera De verdad Acabo de salir a ver Y no hay nadie ¿Pero ya hay luz? ¿Eh? ¿Hay luz afuera? Sí ¿Somos los únicos? Sí, somos los únicos Que se fuera luz Esto está muy raro Chicos, acabamos de escuchar ruidos acá Y... Escúchalo Oh my God Se escuchan ruidos de aquel lado Fue ella Sí A ver Es que estoy muy nerviosa Pero si están los ruidos de aquel lado ¿Cómo entró? Si es ella ¿O quién es? Es que tú ya te asomaste Oh my God Chicos Están escuchándose ruidos De aquel lado Amigos Se escucharon ruidos de aquel lado Se escucharon ruidos de aquel lado A ver Vamos a ir de este lado Espera, espera, espera Espérame, espérame Espérame Oh my God Andy Andy ¿Escuchaste? Espera, espera Está abierta la puerta ¿Qué? Oye, ¿es verdad? ¿Está abierta la puerta? ¿Qué? La puerta está abierta, amigos Mira, no corras Está oscuro todo Está totalmente oscuro Oh my God What? Chicos, allá adentro hay algo Allá adentro hay algo O alguien Allá adentro se escuchan muchos ruidos Mira, mira, mira ¿Qué? Hay una sombra ahí ¿Dónde? 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 Ahí Mira cómo se mueve Es verdad Oh my God Chicos Hay alguien allá adentro Hay alguien allá adentro Amigos, hay alguien allá adentro Hay alguien allá adentro No sabemos quién es Pero hay alguien allá adentro ¿Será la niñera? ¿Qué hace? Nos está llamando Yo creo, ¿no? ¿Pero cómo que llamando? Pues no sé Por eso está haciendo ruidos Para que vayamos No sé qué está pasando, amigos No sé qué está pasando Me está tocando Vamos a ver A ver, espérate ¿Hola? A ver, la luz, la luz, la luz La luz, la luz ¿Hola? 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 Cierre ¿Qué? ¿Qué? ¿Cayó una moneda aquí? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si no hay nadie ¿Qué es esto? Miren Ahí está la moneda ¿Pero cómo? ¿Qué? No sé Hay alguien allá Hay que ver quién es No, espera, espera, espera Es que tengo miedo Chicos, estamos escuchando Bastantes ruidos de aquel lado Vamos a ir a investigar No sé Porque yo presiento Andy, yo presiento Que ahí está O sea, eran unos ruidos Extremadamente grandes Como para decir Que no había nadie De verdad que si no hay nadie ahí Creo que eso Daría mucho más miedo Chicos Ay, perdón Perdón, perdón Fui yo Ay, ay Andy, casi me he dado Perdóname No te pases Perdón, perdón Es que no lo vi Escucha Ay, se está moviendo ¿Qué es? Se está moviendo Alguien Espera Vamos a ver si no está aquí adentro Hola ¿Hay alguien? ¿De algo? ¿De algo? ¿No? No A ver, dame Oh, espera ¿Qué? Mira algo A ver, dame, dame Es del otro lado Es del otro lado Eso significa que debe estar por acá A ver ¿Hola? ¿Hola? Ay, ay, ay Hay alguien ahí Creo ¿Cómo que? Creo que hay alguien ahí Sí Sí Sí, hay alguien ahí ¿Qué es eso? No sé ¿Está muerto? No ¿Qué es? Es la niñera Oh Oh my god Oh my god Chicos 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 ¿Esa es la niñera? ¿Es una niñera de verdad? ¿Por qué se arrastra así? Oye Pero trae una máscara, ¿no? Sí Eso es una máscara Eso es una máscara Espera, espera, espera Aparte tiene sangre, creo Hola Qué miedo No, espérate, espérate, espérate ¿Pero qué hace? No sé ¿Hola? ¿Qué? Saludó a alguien ¿Está hablando con alguien? ¿What? ¿Está hablando con alguien? Andy ¿Está hablando con alguien? ¿Qué? Oh my god No te pases No, 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 no ¿Qué hace? No sé Ay, no, no, no Eso sí se ve súper rara No sé Chicos Chicos ¿Quién es esa persona? ¿Hola? Espera, en teoría No nos tiene que hacer nada Porque viene a cuidarnos, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No sé Chicos, esto está muy raro Chicos Chicos, esto Chicos, esto está rarísimo O sea Es que Se está moviendo de una manera Demasiado extraña Y no entiendo por qué No entiendo por qué Pero no camina hacia acá, ¿eh? No camina No entiendo qué pasa Andy No Ah, no, ya se va Ya se va de regreso ¿Eh? Mira ¡Ay! ¡Holo! ¿Qué es eso? ¿Tú eres la niñera? ¿Hola? ¿Eres la...? ¡Oh! ¡Volteó! 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 Se entiende Se entiende ¿Viniste a cuidarnos? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay! 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 ¡Qué miedo! ¡No sé! ¡No me quiero acercar! ¡Está actuando muy extraña! Pero entraña No nos tiene que... ¿Qué? ¿Se sentó? ¿Cuál? ¿Se sentó? No se mueve No se mueve ya ¡Qué raro! ¡Ay! ¡Qué miedo! Ya verás ¡Qué miedo! ¡Se movió de repente mucho! ¡Se movió de repente demasiado! ¡Nos voltó a ver! ¡Qué miedo, amigos! ¿No quiere que te acerques? ¿No quiere que nos acerquemos? Pero pues... Es nuestra niñera, ¿no? ¿Hola? ¿Niñera? ¡Ay! Nosotros te contratamos ¿Te contratamos para que nos cuidaras? ¡Oh! ¡No! ¡Tiene sangre! ¡Creo en la... ¡No! ¡Yo no había visto eso! ¡Oh! ¡What! ¡Qué miedo! Chicos, esto está muy raro Esto está muy raro ¡Ay! Espera ¿Qué? No sé Por un momento pensé que iba a agarrar el tubo ¡Ah! ¿Por qué le diste ideas? ¿Para qué agarró el tubo? ¿Qué hace? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo, Andy No entiendo nada de lo que está pasando Espera, espera Tengo miedo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Amigos, qué miedo No, yo me voy de aquí Espérate, no Andy, espérate No, espérate Andy, Andy No me dejes Espérate, espérate No, espérate No se va de aquí Espérate Te tengo una propuesta ¿Por qué no dejamos la cámara grabándola Y nos vamos de aquel lado Y vemos qué hace? A ver Espera, chicos Voy a dejar la cámara aquí Voy a dejar la cámara aquí Aquí arriba Aquí arriba Vamos a ver si Si hace algo Chicos dejamos una cámara de aquel lado Y ahorita estamos con otra cámara aquí No sabemos qué está pasando No sabemos si se está moviendo No sabemos qué está haciendo Se escuchan ruidos Pero muy poquito Ya no se escucha tanto O sea, amigos Tengo bastante miedo No sabemos exactamente Pues qué está pasando Y qué es todo esto Pero Ustedes la vieron Ustedes la vieron Se ve muy rara Yo digo que tiene una máscara O sea, es una máscara Es que se ve horrible Porque todo sí se ve piel Menos su cara O sea, su cara sí se ve como rara Como si fuera una máscara Pero, ¿sabes qué? Y tenía sangre también Eso O sea, tenía sangre Yo tengo varias preguntas O sea, número uno ¿Por dónde entro? Número dos ¿Cómo quito la luz? No sé Porque somos los únicos Que no tenemos luz Entonces No tenemos luz literal Miren, chicos Estamos completamente sin luz Si no fuera Por la luz del celular Sí No tendríamos literal luz No hay nada de luz aquí ¿Cómo lo vamos a echar o qué? No sé No sé, amigos Se supone que Está de aquel lado, chicos Está de aquel lado, amigos Pero no sé ¿Pero sin luz? No, no se ve absolutamente nada No podemos conectar la luz De este lado Está totalmente oscuro, Andy Tengo mucho miedo ¿Qué vamos a hacer? Hay que esperar un poquito ¿Qué vamos a hacer? Chicos, aproximadamente pasó ¿Cuánto tiempo, Andy? ¿Como una hora? Creo que como una hora Como una hora, más o menos Y se dejaron de escuchar ruidos Pero no sabemos No sabemos si hizo algo O si está aquí Pero ya no se escucha absolutamente nada Nada, chicos No sé, amigos Tengo miedo Espera Hay que caminar con cuidado Vamos a asomarnos Chicos, no está No está No está Aquí estaba ¿Por qué estaba aquí? En el cuarto ¿En el cuarto? A ver No ¿Qué? ¿Desapareció? ¿Desapareció? No hay nada, chicos Atrás de esto No hay nadie No hay nadie Pero nosotros estuvimos ahí Sí, sí, sí Estuvimos afuera Y nunca salió de aquel lado ¿Habrá salido por aquí? Suena que haya salido por aquí ¿Quién es llave? No te puede Mira No te pases Mira, 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 mira No te pases ¿Dónde está? ¿Atrás de esto? No No Chicos No hay nada Chicos, acaba de desaparecer la niñera Hay que encontrarla, Andy No podemos dejarlo así ¿Y cómo lo vamos a encontrar Si no tenemos luz? Tiene que regresar la luz Oye ¿Qué? ¿Crees que esté en el piso de arriba? Ay, no sé Tengo miedo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?